Amigos, estamos en nuestra casa matría acá en El Salto, en Viña del Mar, y les tengo el nuevo Peugeot 3008. Vamos a revisarlo con nuestro ejecutivo de venta estrella acá, Marcelo. Hola, Tadeo, ¿cómo estás? Nuevamente por acá. Nuevamente acá en el canal de YouTube. Exacto, exacto para todos. Imagínate, nosotros estamos felices de presentar esta nueva generación de 3008. Bueno, la primera duda que tengo yo, este modelo tiene un facelift, un cambio generacional, ¿qué fue lo que pasó acá? Este es el nuevo 3008 de la tercera generación. Este auto se destaca por su diseño y robustez. Si tú te das cuenta, mira, ver un poquito que lo ves alto, se ve alto, se ve así como aquí vengo yo, un look súper moderno. Cambió toda la plataforma del auto, cambió el multiplexaje del auto, cambió toda la parte electrónica, todos los componentes del auto, todo esto cambió. Y un detalle súper importante que la gente pregunta mucho por este auto, es un auto Puritage con cadena de distribución. Oye, me gustó bastante este rediseño que hicieron, sobre todo acá en el frontal. Me gustan estos tonos bicolor, le dan un toque súper futurista, moderno. También esos cortes secos y el nuevo logo de la marca, que era el que estaba faltando, ¿no? Porque teníamos el 208, 308, 2008, solamente faltaba el 3008. Y te fijaste que la máscara principal, mira, es lisa, mira, es lisa, no tiene relieve como la anterior. A ver, quiero ver el costado también, vamos a revisar lo entero este auto. Mira, mira esa llanta bonita de 19 pulgadas, un neumático un poquito más ancho que el anterior. Llamativa, es distinta. Llamativa, futurista, una llanta de un bonito color que acopla con el auto. Ahora, en este auto, fíjate, Tadeo, ¿qué tú ves diferente con el anterior? Tú, imagínate lo que ves tú acá. Así, a primera vista, la parte trasera cambió, pero mucho. Tiene todo el estilo de un fastback. Sí, ese estilo que le dieron es tipo Coupé. Se aumentó el largo de este auto 10 centímetros en comparación con el anterior. Fíjate acá, ¿qué ves diferente tú acá atrás? A lo que tú ves. Esta esquina, pero está súper bien marcada y además tiene estos alerones. ¿Ya? Que está súper bonito, llamativo y este ventanal es mayor, ¿no? Y hay algo que no tiene este, que el otro sí lo tiene. A ver. Yo no era experto del otro modelo, así, ¿no? Sí, no, pero a ver, a ver. Pero es interesante, es interesante, una pista está en el parabrisas. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Usted sabe? Sí, no tiene limpia parabrisa. Exacto, exacto. No viene con limpia parabrisa. Sí, es que, bueno, me estás diciendo lo del tema del parabrisa, pero estás buscando que si tiene alguna solución a eso, porque no puede... Exacto, exacto. Bueno, este auto se diseñó de tal forma que, mira, viene con un alerón, viene con un alerón, ¿ya? Y viene con una inclinación. Mira, fíjate la inclinación que tiene. Y aquí con este alerón y esta inclinación del parabrisas, se supone que cuando llueva el agua va a correr, va a correr, va a correr y no va a quedar marcado como el anterior. Es interesante este sistema. Con ese fin. Se ve súper bien. Bonito. La parte trasera está espectacular, o sea... Es espectacular. Muy bonito. Lo vamos a abrir un poquito acá para mostrarles. Mira. 520 litros, igual que el modelo anterior. Uy, súper buen espacio y mira, tenemos rueda de repuesto. Uy, ¿qué es esto? Ah, tenemos este lugar ahí para dejar. Mucho más fácil, porque uno cuando está cambiando el neumático, de repente se te junta todo, saca y no va, utiliza ahí, vuelve a guardar y después pasa para abajo. Exacto. Y acuérdate, se siguen manteniendo los mismos litros que el modelo anterior. 520 litros, igual que el otro, pero están distribuidos diferentes. Este es un poquito más alto. Ya. El otro era un poquito más bajo, pero tenía más profundidad. Revisamos el histero, ¿no? Vamos a ver acá qué nos podemos encontrar en este auto. Oye, la butaca está súper buena, es como media deportiva. ¿Y tú sabías en qué consiste esa butaca, Tadeo? Tiene una forma de ser. Tú te das cuenta, te sientes como un poquito apretado, ¿no? Te sientes como bien puesto. No sé si apretado, pero estoy seguro. Ya, te sientes, sí. Bueno, la idea de eso está planificado para cuando tú vas en una curva, por ejemplo, no te muevas mucho. Tú que eres piloto. No, sí, la butaca también, pues tiene sus bordes y todo y te dejan ahí. Siempre lo ha tenido como excelencia en la comodidad, en la conducción de viajes largos. Te fijas. ¿Qué estás mirando aquí un poquito? Mira, ¿qué es lo que tú ves diferente, Tadeo, en comparación al modelo que teníamos de segunda generación? Acuérdate que este modelo es tercera generación. Tercera generación. ¿Ya? No, la primera impresión que me da esto es que esa pantalla panorámica está atómica. De hecho, le voy a dar contacto para que podamos apreciarlo más. Dale contacto. Pero me llama mucho la atención esa pantalla. Se ve súper útil y cómoda. Yo soy usuario de Sportage y tienen esa pantalla y creo que fue un gran acierto de esa marca. Exacto. Y en el caso de Peugeot yo creo que también es un gran acierto. Estos son 21 pulgadas, totalmente touch. Y enciéndelo, Tadeo. Te voy a perder el motor, ¿no? Sí, dale dos segundos igual que el mismo sistema de todos los Peugeot. Dale y suelta el botón, suelta el botón y ahí va a partir. Ahí está. Ahí partió. Ahí está vivo el auto. La pantalla está, pero espectacular. Aparte, para navegar y todo, tenés toda la información acá y toda la información de navegación allá. Exacto. Súper bien, todo justo. Y les cuento un secreto para los amantes de Peugeot. Para los Peugeot lovers. Exacto. Esto que tú estás acá se llama el cockpit, ¿ya? Que es sentirte como que tú estuvieras en un avión. Con todos los instrumentos cercanos, ¿ya? Todo a mano. Es una verdadera cabina de avión. O sea, inspirado en cabinar. Sí, pero mira, mira a los amantes de Peugeot, está registrado por Peugeot, está registrado por la marca nuestra. Si es que esa es la iniciativa que tiene Peugeot, le juntaron súper bien con esta cabina, porque ya con la pantalla panorámica, tiene acá también unos, mire, el touch funciona perfecto. Exacto. Súper cómodo, a buena altura. Exacto, lo puedes mover con el dedo tal cual como lo hiciste. Mira la información, tienes la información central del vehículo y tienes en el lado derecho, también lo puedes girar, también lo puedes mover, touch, ¿no es cierto? Y tienes el mapa, toda la información. Este auto tú lo personalizas totalmente, le puedes cambiar el color a la pantalla, le puedes poner tu nombre, le puedes poner el perfil tuyo. Hace hasta 6 usuarios, exacto, hasta 6 usuarios. ¿Qué te ha parecido esta maravilla de auto, esta nueva generación de Peugeot? ¿Qué te ha parecido? Extraordinario. Así como me explicaste todo lo de Light Cockpit, me queda claro de que estoy en una verdadera nave. Me gustó mucho lo del tema del tapizado, la tecnología, esto funciona increíble, tenés todo tipo de botones a una cómoda distancia, una buena visión. La pantalla panorámica creo que fue un acierto. Te gustó, te gustó mucho. Me gusta mucho el volante, tiene paddle chip, tiene de todo. Mira, acá vi que tiene un cargador inalámbrico y queda en un lugar súper bueno que no molesta en nada. Ahí estoy cargando mi iPhone, tengo buenos espacios acá, tenemos todo tipo de cables tipo C, así que nada, me gustó mucho el auto. Hacen que mi conclusión sea que el auto es muy elegante, no solo por fuera, sino que también por dentro. Queda toda a buena altura, esto del volumen está perfecto acá. También tenemos lo intermitente y tenemos los modos de manejo, así que perfecto. Queda un auto seguro, eficiente en ciudad, así que para los usuarios que lo quieran para la ciudad, atento con lo que Marcelo nos va a contar. Exacto, este auto está enfocado para la ciudad y ustedes van a preguntarse por qué. Me imagino que el por qué lo tenemos allá adelante en el capó, ¿no? Lo tenemos allá adelante. Vamos a revisarlo. Exacto. Vamos Marcelo, revisémoslo, a ver. Vamos. ¿Con qué nos va a sorprender este autito? El corazón del auto, ¿no? Acá lo tenemos. ¿Qué me puede contar de este motor? Mira, bueno Tadeo, acá viene toda la magia de este auto. Aquí tenemos un motor Puritage de 1.2, 130 caballos y tenemos una parte, una parte eléctrica que es la parte híbrida ya de 6 HP. Por lo tanto, este motor en general hace 136 caballos con una batería de 48 volts, ¿ya? Me imagino que con esa condición y con esa batería es donde va a destacar la ciudad, ¿no? Este mal rendimiento. Y aquí viene la parte importante. Este auto trabaja mejor en ciudad, ¿ya? Donde gasta menos combustible es en ciudad. Es donde trabaja la parte híbrida, donde trabaja la parte eléctrica. ¿Tú sabes la geografía que tenemos acá en Chile? Es complicada, no es plano como en otros países. En un camino que necesita un poquito más de potencia, conecta la parte eléctrica, conecta el motor eléctrico, le inyecta al motor central 6 HP. ¿Qué tenemos ahí? Que el auto gasta menos combustible en ciudad. ¿Ustedes habían imaginado que un auto gaste menos en ciudad que en carretera? Porque, por ejemplo, todos estamos convencidos que... Es como el mundo al rey. ¿Y si hablamos de cifras? Lo que te está dando en ciudad te está dando 20,3 por litro. O sea, 20. O sea, un auto convencional te está dando 11, 10, este te da el doble. Un auto diésel te da 15. El auto diésel, ¿dónde se disparaba? En carretera. Por lo tanto, este es superior a un auto diésel en consumo de ciudad. Ojo, en consumo de ciudad. Una información de este auto en particular, ya que acá tenemos una diferencia de precio en comparación con un auto benzina, este auto mensualmente gasta 350.000 pesos menos que un auto benzina, un auto normal. Harto dinero lo que se pueden ahorrar con este auto. Otra cosa que sube por ahí es que hayan actualizado el motor. ¿Qué me puedes contar de eso? Mientras de hoy, yo estaba esperando que me dijeras esa pregunta. Este auto, el motor Puritech, ganó premio en Europa. O sea, más de cinco veces este auto salió campeón en el motor Puritech. Ojo con eso para la gente. Este auto ahora viene con cadena de distribución. No viene con correa. Eso es lo que pedía a la gente. Exacto. Van a haber muchos usuarios contentos con esto. Sí, muchísimos usuarios. Y ojo con una cosa, que acá en Chile no hubo ningún problema con la correa ni nada. Solamente que pasó algunos temas puntuales en el extranjero por no ocupar el aceite correspondiente. Pero ahora es con cadena de distribución. Tercera generación. Excelente. Prácticamente la palabra lo dice una cadena. Una cadena te va a durar 300.000 kilómetros, 400.000 kilómetros sin ningún problema. Yo creo que ahora podríamos pasar un poco al tema que le interesa a muchos usuarios y potenciadores clientes de esta marca. Sí, sí. Siempre es la misma. ¿Qué tipo de equipamiento tiene este auto que lo hace seguro? Bueno, viene con seis airbags este auto. Posee cuatro tipos de frenos. Freno de urgencia, control de estabilidad, SP. Pero yo soy muy preocupado de la seguridad. O sea, eso no se cambia. Oye, ¿los seis airbags los tenemos en todas las versiones? En todas las versiones. Es toda la misma. Es toda la misma. Se preocuparon de todo tipo de usuarios. Toda la misma. La única diferencia con el tema de la versión GT, un poquito más de confort que es la tecnología ADAS. Ya que viene con dos ADAS nuevas. Bueno, y en redes sociales, sobre todo en YouTube, nos han preguntado bastante por las estrellas que tienen todos los modelos que revisamos. Así que quería preguntarte, Marcelo, si es que habían puesto a prueba este auto y cuántas estrellas logró. Totalmente. Bueno, este auto es cinco estrellas y tres estrellas en el peatón. Ya. En el máximo. O sea, siempre está Peugeot, como te decía anteriormente, Peugeot no trance en eso. Y hasta nuestro auto más básico, por decirlo, de entrada, viene con el mismo nivel de estrella. Cinco estrellas y tres estrellas en el peatón porque también protege el peatón. La gente sabe un poquito de eso. O sea, bueno, con esas cinco estrellas, a todos los que tienen familia y están pensando en este auto, es una excelente opción. Exacto. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias, agradezco tu tiempo y tu explicación, todo súper claro. Perfecto, perfecto, Tadeo. Y nosotros contentos que presentemos este nuevo auto a la gente y que lo conozca. Y bueno, los dejamos invitados acá en Casa Matriz 3865 El Salto, Viña del Mar, para que lo vengan a probar y conocerlo en profundidad. Gracias y bueno, ya saben, tienes que venir a conocer a Marcelo, cotizar con él. Exacto. Acá tenemos los mejores ejecutivos y la verdad que el 3008 está espectacular. Los dejo invitados a que nos dejen un comentario con cualquier duda que tengan para que las podamos responder acá en los videos y en los reviews por nuestro ejecutivo. Por favor. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. No. ¿Tienes que salir? ¿Tienes que salir? Marcelo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, déjenos un comentario, sigan nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.